hola qué tal café malo y caro es lo que se está consumiendo en república dominicana un café que no sabe a café que sabe a cualquier cosa menos a café malísimo y a qué se debe que estemos hoy en día consumiendo café malo y caro aclaramos que yo no bebo café por razón por razones de índoles religiosas pero si le vamos a decir el por qué bebemos café malo y caro no sin antes invitarles a ustedes a que si les gusta este vídeo que estamos haciendo ustedes nos comentan le dan like y comparten con sus amigos claro ustedes comentan si quieren si no les gusta también nos pueden comentar lo otro también es que si les gusta este canal se suscriben y le dan a la campanita para que se enteren de los contenidos ya estamos llegando a 10 mil ayúdenos a llegar esas cifras sean parte de la historia de este canal y cualquier asesoría personal y privada asuntos jurídicos asuntos comerciales también estratégico político y también inversión inmobiliaria cumplimenta de casa y apartamentos solares a muy buenos precios nos pueden contactar a los enlaces que están ahí abajo y al whatsapp y si quieren colaborar con este canal también al enlace correspondiente y al whatsapp también y cerrando el paréntesis que está pasando en república dominicana que se está vendiendo café malo y caro actualmente procesadora de café de algunas de ellas de muy reconocidas y prestigiosas las familias del país parece que los hijos que llegaron ahí como ha pasado con alguna cervecería se han dado ahora la tarea de estar falsificando adulterando el café en república dominicana con el objeto de mantener el rango de precios actual al consumidor y al mismo tiempo mantener la rentabilidad como ustedes saben a causa de del coronavirus todo ha subido de precio y la razón por la cual está sucediendo que estemos consumiendo en república dominicana se esté consumiendo un café malo y caro se debe a que a las razones que hoy aparecen en el listín diario de hoy lunes 12 donde dice su titular precios del café se disparan y amenazan impactar al consumidor bueno ya en república dominicana está impactando al consumidor pero con la calidad de acuerdo con esta información que ha salido en el listín diario existen varios factores por las cuales los precios internacionales del café han subido en estos momentos impactando al consumidor en primer lugar la más las malas cosechas por ejemplo brasil que es el mayor productor de de café en el mercado internacional a consecuencia de la falta de caída de las lluvias y nosotros entendemos que podría ser también como consecuencia del cambio climático y que han estado deforestando amplias zonas de las amazonas al no estar lloviendo eso ha mermado la producción de café en el mercado internacional el cual produce brasil también hay otros acontecimientos con respecto a la mala cosecha y es las protestas en colombia porque colombia también uno de los grandes productores y las protestas que hubieron recientemente en ese país impidieron que en este caso el café fuese descosechado y transportado para ser embarcado al mercado internacional aparte de todas estas cosas también vietnam ojo con vietnam porque sucede que vietnam es el es el principal exportador de café a república dominicana uno de los grandes exportadores de café del mundo parte del café que consumimos aquí en república dominicana viene desde vietnam en el caso de vietnam también ha habido problemas con el transporte de del grano hacia estos países hacia sus clientes a consecuencia de que ha habido un problema en los puertos principalmente con los contornos con los contornos con los contenedores es decir que esos son parte de los factores otro factor también es que ha habido un aumento de la demanda y ese aumento de la demanda ha sido a consecuencia del coronavirus ya que ha habido un cambio en la cultura del consumidor a otros nuevos hábitos a consecuencia de que muchas veces la gente tiene mayores niveles de ansiedad mayores niveles de estrés y también el cierre de las cafeterías al cerrar mucha cafetería a consecuencia de la contracción económica del coronavirus también el mismo consumo que provoca tanto tiempo encerrado y tanto tiempo confinado y tanto tiempo también en expectativas esto ha hecho que la demanda de café haya aumentado de 165 millones a 167 millones lo que implica que ha habido un aumento de un millón y medio millones de toneladas de café adicional y todo esto que le estamos diciendo ha sido en los últimos tres o cuatro meses un aumento de 165 a 167 millones de café 1.5 millones más a eso también se debe a que desde el año 2016 en adelante los precios han subido mucho o sea no solamente estos factores sino que el coronavirus en sí la contracción económica en sí ha hecho que los precios del café también suban experimentando los mayores precios del año 2016 en este sentido en los últimos tres meses el café ha subido un 18% por encima de su valor en el precio del mercado internacional entonces de ahí es que se deriva que a consecuencia de que no ha estado llegando café y que ha habido un aumento en el precio del café en el mercado internacional porque como le hemos dicho vietnam parte del café que consumimos viene desde vietnam y desde vietnam no está saliendo café entonces aparte de todos estos factores también de que ha subido bastante en el precio un 10 y 18 por ciento más los últimos tres meses y de ahí es que sea es que muchas procesadoras de café de república dominicana están adulterando el café que le está llegando al consumidor es muy probable que lo que estén haciendo en estos momentos es que estén tostando maíz y mezclándolo con café por esa razón es que el café está saliendo tan malo en estos momentos con el objeto de no impactar al precio en el precio y mantener la rentabilidad que sinvergüenza señores que láctima que familias serias que eran los máximos procesadores de café en república dominicana le hayan tenido que entregar las empresas a sus hijos como pasó con una cervecería bien señores si les gustó este programa gracias por su sintonía y nos vemos en el próximo vídeo